Hacele realidad al estilo Iván Ruiz como la vida misma en desarrollo. Mis compañeros, Julio, te estoy mirando. Bien, vamos a continuar. Estamos esperando establecer contacto con Daniel también, si tiene alguna información nueva vez. Qué bueno que esté el Pastor Guillén aquí con nosotros también para compartir información acerca de lo que está aconteciendo. Bueno, debo decir que aún me siento un poco afectado, apesadumbrado por lo que vivimos ayer en este lugar. Porque precisamente en esa parte, en esa zona, al llegar temprano, yo estaba ubicando un parqueo, Pastor. Sí, me tocaba trabajar ayer en el cierre, el cierre de este carnaval que iba a ser con una gran fiesta, con una tarima que teníamos preparada en una empresa por la cual yo soy parte de ese equipo. Y estaba ubicándome en el parqueo donde estaba ese negocio precisamente y no podía porque estaba lleno de gente. Entonces, luego ubicando el parqueo más adentrán es que me encuentro con esta situación tan lamentable y que pudimos ver. Y sobre todo en este momento yo creo que nosotros debemos llamarnos a reflexión y que todo el pueblo dominicano se une en oración porque hay 10 niños que están debatiéndose entre la vida y la muerte en este momento. Así es, Julio. Y la rápida intervención de las autoridades y la solidaridad de los municipios de Salcedo pudieron evitar que sean más. Oficialmente son 20 personas afectadas, pero llegaron al hospital más de 30 personas ayer, a un solo centro médico que se desbordó. Hubo que buscar la ayuda policial para poder establecer ahí un orden porque la gente estaba desesperada buscando donde le dieran atención. Esa es la realidad. Yo quiero, yo quiero, compañeros, escuchar la opinión de nuestro querido Pastor Guillén. Ustedes saben la posición de los cristianos con esto de los carnavales y el origen también de los carnavales, que es una manifestación cultural. Yo la respeto. Personalmente yo no estoy de acuerdo y donde yo estoy en mi entorno trato que no haya nada que se asome a esto de carnaval. Pastor Guillén. Bueno, primero que todo yo creo que ante una tragedia como que no debería haber contienda ni discusiones. Aquí lo que hay que enfocarse es en resolver el problema de las personas que están afectadas. Claro. No importa quién ofrezca ayuda, cuándo lo ofrezca, si estamos en campaña o no, la realidad es que tenemos personas que están afectadas. Pero como tú bien decías, Iván, la palabra carnaval viene de carne a baal. Baal es una palabra de la que viene uno de los nombres que tiene Satanás, que es Balsebú. Balsebú viene de ahí. Cuando se hace carnaval, sea por razones culturales o no, uno le está haciendo una adoración a Satanás. Eso es lo que ocurre. Yo sé que hay muchas personas. Mira, Iván, como de una ventra. Yo sé que muchas personas van a estar en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero yo me guío por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de que la hechicería, la adoración a entidades, a Satanás, no le conviene a ningún pueblo. Hay muchas formas de expresiones culturales. Toda persona que practica carnaval, toda provincia que practica carnaval está haciendo una adoración a Satanás. Esa es la realidad. Y la Biblia habla de que nosotros no debemos hacer esas cosas. La Biblia habla de que el pueblo muere por falta de conocimiento. Hoy en día, en esta época, nos estamos dando cuenta de que hay muchos alimentos procesados que producen cáncer. Y la gente no quiere dejar de comérselo. Esa es su prerrogativa. Pero la realidad es que a nivel espiritual, los carnavales, la gente que practica eso le hace daño a su familia y a la nación. Pastor, yo quiero esa mirada que usted tiene desde la religión que yo debo respetar, como le respeto a usted y como lo he hecho siempre. Pero, por supuesto, la disensión es evidente. A mí me encantaría que Iván, en algún momento, para que seamos equilibrados, y él dice, y es equilibrado, buscáramos una mirada antropológica de lo que representan los carnavales como expresión del tejido social, por Dios. O sea, no es verdad que el carnaval representa al diablo o a lo malo. Pero si fuese así, entonces es una expresión de todo, de resistencia, de rebeldía. Entonces, eso necesita un análisis más equilibrado. Su mirada, desde la religión, debo respetarla. Ahora, la comparto como expresión cultural y, en muchos casos, de rebeldía y de identidad respecto a lo que nosotros somos. O sea, es una discusión que se puede dar y puede ser muy enriquecedora para darle instrumento a la gente a que puedan hacer sus propias conclusiones. Entiendo que sí, pero dejo de decirle con todo el respeto, la admiración y el cariño que le tengo. Que el carnaval es una adoración a Satanás. Usted abrió la posibilidad de que si lo fuera, es una expresión cultural de los pueblos. Pero, ¿cómo vamos a continuar haciendo lo que nos hace daño espiritualmente? Cuando aparecen, por ejemplo, personas que escenifican lo que fueron nuestras razas, nuestros nativos, nuestros indígenas, el exterminio, cómo los destruyeron y que no nos dejaron solo rastros culturales que representamos para identificarnos nosotros. Porque tú no existes si tú reniegas de tu identidad. O como nosotros decimos que cuando en medio de los tristos religiosos y expresiones de la santería, que yo entiendo, se reivindica mucho esa esclavitud africana como proceso de resistencia. Cuando le querían imponer en medio de esa esclavitud a que ellos tuvieran que rendirle pleitesía a la iglesia católica. Y yo decía, nosotros no somos, yo no, San Miguel no me representa, me representa Believ, el canto neque, es como lo reconocemos en mi país, el mismo San Miguel. Por ejemplo, para referir a la religión católica. Zafa. ¿Entiendes? Entonces, eso no es un asunto, es sincretismo cultural. Y no podemos ponernos de espalda a eso porque no podemos renegar de lo que somos y como pueblo y como identidad, como cultura, como expresión, como costumbre porque nos desnaturaliza. Lo que pasa es, lo que pasa es que en mi posición yo prefiero estar de acuerdo con Dios y no con los hombres. Y esas expresiones culturales son expresiones de adoración a Satanás y le hacen daño a las naciones. Si usted menciona de que hay también expresiones culturales que hablan de las costumbres de los indígenas, eso es algo aparte. No, no es algo aparte, es parte del carnaval y es parte de las expresiones culturales y es parte de lo que ahí se expresa. El carnaval es satánico. Iván, yo quiero invitarte. ¿Por qué se llaman diablo cojuelo? Oye, Iván, yo quiero invitarte con toda la seriedad y la formalidad que amerita el tema. Te lo quiero proponer. ¿Por qué? Y yo me puedo encargar de invitarte a un antropólogo. A Goberto Tejé. Y también, exacto, o a Carlos Andújar, que le hago las llamadas por aquí. Y al Pastor Guillén y nosotros para que desde distintas perspectivas. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Juan María, ¿tú querías decir algo? Sí, sí, dos datos. Un punto de vista de Juan María. Lo primero es, en el caso, digo, cuando los indígenas no se registran actividades carnavalescas. Claro que no. Un detalle. No, no, no. Yo estoy diciendo ello como expresión de identidad. No es que era carnaval en ese momento. Pero cuando el baile areíto, cuando lo que eran nuestras razas, los que nos exterminaron, las presentamos como expresión de cultura y de identidad. Es válido. Mira, también quiero... Porque de eso se trata el carnaval. Quiero que hagamos un alto en el camino para estrechar un abrazo de solidaridad, un abrazo de fraternidad con nuestros hermanos del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional, muy especialmente en el caso de los desalcedos. Señores, ayer era el Día Nacional de los Bomberos. Y esto quizás que ellos debieron terminarlo en una fiesta familiar o de compañía, de una compañía laboral entre ellos, pues lamentablemente terminó con esta tragedia. Y qué bueno que antepusieron ese festejo, eso quizás que debió ser un día para ellos de regocijo, pues lo hicieron así. Nos unimos a felicitar a esos héroes tan mal valorados, que solamente nos acordamos de ellos cuando tenemos una tragedia. Mariano. Director, mire, la memoria... En breve conectamos de nuevo con Daniel, ¿no? La memoria de los políticos resulta que son complacientes. Depende cuándo le convenga. Hay varios cortes que yo le envié a la producción de momentos en que hubo, como ahora, incendio en algunas localidades y la primera dama en su momento y después vicepresidente Margarita Cedeño de Fernández, tenía siempre una visibilidad en esos momentos, lo cual yo aplaudí y sigo aplaudiendo. Entonces, no podemos hoy criticar eso que la primera dama de hoy dice. Pero no me provoquen a Carlos de nuevo, porque vamos a seguir con el mismo ejemplo. Bueno, pero lo que pasa es que Carlos nunca enfocó eso en ese momento. Eso se olvida. Y ahora lo enfoca. Recuerda lo que se conviene. Lo voy a complacer, mira qué sucede. Pero tiene que ser breve. Pero si doña Margarita lo hizo, también estuvo mal. Oye, no, no. Pero claro que no estuvo mal. El objetivo es servir de intermediario de un docente para ayudar. Si usted, mire. Nosotros no somos funcionarios y ayudamos. Estuvo bien y sigue estando bien. Las cosas, las cosas. En este que hacer, no siempre es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces. ¿Qué hizo mal la primera dama para decir? Si hay que trasladarlo fuera del país, se hará. Cuenten conmigo que estoy para eso. Que le estamos condenando. Wow. Señor director. Eso es populismo. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Existe un ministro de salud pública. Ese sí está llamado a decir. Que sea el que sea. ¿Pero qué es usted para definir esto? ¿Pero por Dios? ¿Pero quién es usted para definir esto? ¿Quién es usted? ¿O qué lo nombraron? Evaluador del gobierno. Yo que no he desayunado y no sé dónde voy a comer. Déjeme decirle, Ale, mire, 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 mire. La gente, no quieren ustedes pretender hacer entender a la gente. Se va al Moreno. Que yo no estoy de acuerdo con las ayudas, con la colaboración, con todo lo que ha hecho. Un recalcitrante. A usted le han dado muchos insultos hoy Pero eso fue a mí A palabras necias, a oídos sordos Pero ya, vamos a cambiar eso, ya, Carlos Vamos a concentrarnos en que tenemos que ayudar Vamos a conectar con el Robert Reed ¿Con qué? Doctora Mabel Jones Del Robert Reed Ya en el Robert Reed No sé si oficialmente murió un niño Vamos a ver que ella nos dé Nos dé los detalles de esto Necesito que conectemos ahora Pastor Guillén Esto, Carlos Usted no ha terminado Porque ya dejemos Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Que la gente piense Lo que ustedes quieren Que la gente piense de lo que yo he dicho Y no es así Yo estoy desde el primer momento de este programa Me identifique con la tragedia Lamenté lo sucedido En ese preciso momento Pero sigo diciendo Con fuerza Y con posición Que las tragedias como estas No se aprovechan Para sacarle matiz político Y de ahí no me saca absolutamente Pues eso te lo respetamos Ya Terminamos Muy amable Carlos Gracias Pastor Guillén Esto Ivón tiene su posición Y todos sabemos que Ivón Y yo le respeto Y la quiero muchísimo Porque hay ateos buenos No Yo nunca he dicho Que soy atea Y solo dices tú Ay, 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 ay Yo pensé Nunca he dicho Que soy atea Jamás lo he dicho Ah, caray Mira, Graimel también No, no, no Graimel o Mateo bueno ¿Por qué tú quieres decir Que yo soy atea? No por su posición ¿Por qué? No Mi posición Usted le cree a Dios No, y mi posición Mi conciencia Usted le cree a Dios Perdóname Porque es que tú quieres poner La cosa en blanco y negro Lo que pasa es que trato De ver los matices ¿Entiendes? Y hay situaciones En las que tú tienes Que ver los matices Porque por sobre todo Tenemos conciencia crítica Y eso ahí Eso es lo que explico ahora Yo nunca he dicho Que yo soy atea Te parece una camarada De la izquierda De los 70 Que yo creo Te parece una camarada De la izquierda De los 70 Y usted que cree Prefiero ser Que eran gente con idealismo Prefiero la mayoría Con mucho idealismo La camarada de la izquierda De las que A las que tu padre apoyaba Mi papá y mi mamá Lo apoyaban Y óyeme Con sacrificio Y con riesgos Que yo no sé De dónde saliste Tú tan conservador Espérate Ninguno de los dos creyentes Tan conservador Pero óyeme Pero no Déjame decirte Realmente El que tú sea atea Y que yo le crea Que esto no implica Que nadie sea mejor Que nadie Yo estoy lleno De pecado Y de debilidades Lo que pasa Es que quiero Mejorar Le creo A Dios Quiero parecerme Malas cosas Que le quieras Yo creo Yo creo En las buenas acciones Yo creo Que yo creo Que es Dios Dios es que yo Tenga buenas acciones Dios es que yo Actúe correctamente Dios es que yo Sea solidaria Dios es que nunca Planifique dañar a nadie Entonces Si eso es Dios Entonces yo creo En Dios Y creo que practico Te pareció a Juan Bosch Ahí en el 86 Vamos a conectar Gracias por ver el video Gracias por ver el video